Esto rígido Me dijeron que te gusta el mundo Pero no te gustaron, no me venimos Los tres de esas Casa Juniors Vamos a pelear Yo de nuevo la convivencia Perrear, perrear, perrear Perrear, perrear Estoy bien vellana Perrear, perrear, perrear Perrear, perrear, perrear Y él se vestirá Perrear, perrear Perrear, perrear Perrear, perrear y y y y y y y ¿Qué es que tú quieres ver mi casa chica loca? ¿Qué es que tú quieres ver mi casa chica loca? Tú lo que quieres el coro Colombia ¿Dónde no aprendiste? ¿Dónde no aprendiste? ¿Dónde no aprendiste? ¿Dónde no aprendiste? Coro Colombia ¡Sabe, pa! ¿Dónde no aprendiste?